El Tapeo One Bar del Laos Mar Best Western Resort es simplemente el lugar que no podrás dejar de visitar en Puerto Peñasco. Con un concepto único en toda la región, con los más deliciosos vinos de caja californianos, el sabor de las tapas tipo español y marinajes especiales con frutas y quesos, estupendas cervezas artesanales para todos los gustos y suya tradicional paella en los jueves, música en vivo y la mejor ambientación del puerto. Este precioso lugar cuenta con la excelente atención de sus propietarios y seguramente te encantará. Tapeo One Bar, el lugar en Puerto Peñasco que no te puedes perder.